Ustedes me dirán si comenzamos o esperamos unos minutos. Listo ya, estamos listos entonces. Bueno, pues muy buenos días a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Es un honor y un privilegio tenerlos con nosotros. Y la idea de esta mesa, que es parte de un programa más amplio, es hablar de la importancia social de los sitios y micrositios que han aparecido desde el inicio de la emergencia sanitaria en nuestra universidad. Nos podríamos preguntar cuál es su relevancia, qué aportan a la comunidad, qué alcance tienen, cuál ha sido la experiencia de los institutos y centros, de qué manera se vinculan estas iniciativas con la sociedad. Están teniendo alcances más allá de nuestra universidad y de las universidades de México y América Latina. Cabe destacar que nuestra UNAM creó la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia y generó su sitio web. Este fue uno de los primeros pasos de nuestra casa común, nuestra UNAM. La Coordinación de Humanidades generó a su vez su propio sitio. Yo ayer tuve el privilegio de presentarlo en la conferencia de prensa en la que estuvo presente César Romero también. Y es el sitio COVID-19 Humanidad es UNAM, reto social, COVID, reto social. Este espacio tiene la finalidad de ofrecer una muestra representativa de las aportaciones del subsistema en el contexto del COVID-19. Desde su aparición del COVID en diciembre de la pandemia, pues en diciembre del 2019, se convirtió en un gran reto social y la comunidad universitaria, consciente de su compromiso social, participó muy rápidamente, casi de manera inmediata, en la discusión de los temas fundamentales de las humanidades y las ciencias sociales. Los institutos, centros y programas del subsistema crearon micrositios para darle voz a sus investigadores. Ha sido una suma de esfuerzos que tiene la finalidad de informar a la sociedad, pero también de apuntalar nuevas investigaciones de la realidad social. El uso de las tecnologías ha sido pieza clave en el escenario actual. Realmente yo quiero decir, creo que no seré la única, que estoy muy sorprendida, muy gratamente sorprendida, por la cantidad de materiales que hemos generado y que se alojan en muchos de nuestros micrositios, que a su vez se alojan en este que pretende ser un macrositio de todos nosotros, que nos aloje a todos una casa común, la casa de las humanidades y desde luego de las ciencias sociales. Creo que ninguno de nosotros esperábamos que, no esperábamos desde luego entrar a una pandemia en este año, pero tampoco esperábamos reaccionar de una manera tan rápida, tan asertiva, produciendo en nuestras comunidades, estoy hablando de nuestros investigadores, nuestras investigadoras, nuestros técnicos académicos, y en general, todos quienes conformamos la gran comunidad de las humanidades y las ciencias sociales, pues una reacción fantástica de, quisiera decirlo así, de desdoblamiento, desdoblando el tema en todas sus aristas, en todas sus dimensiones, para darle voz a las ciencias sociales y a las humanidades, ante la sociedad y ante la propia UNAM. Es un gusto para mí darle la palabra a la doctora Georgina Araceli Torres, querida colega y amiga del subsistema, directora del IBI, para que nos hable de las aportaciones del instituto a su digno cargo, y si nos puede comentar sobre los estudios que ellos han impulsado y que ahora han divulgado, sobre espacios digitales, como los sitios web sobre el COVID-19, y su relevancia en el escenario actual. No presenté a los otros ponentes, antes lo haré en su momento con cada uno, pero les diré que Georgina es doctora en ciencias de la información por la Complutense de Madrid, donde obtuvo sobresaliente cum laude, así como maestra y licenciada en bibliotecología por nuestra UNAM. Es investigadora titular B de tiempo completo del instituto que hoy dirige, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, integrante del ESMI nivel 2, y ha recibido diversas distinciones académicas, entre las que se encuentran el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2014, otorgado por nuestra universidad. Muy bienvenida, Araceli. Gracias. Te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia, por la amable invitación para participar en esta mesa, que es de suma importancia porque en el área de los estudios de la información, el tema de los sitios web es fundamental. En este sentido, en el IBI hemos trabajado una serie de actividades que se relacionan con la difusión de las actividades, digamos, la producción académica que hemos tenido en esta pandemia, durante esta pandemia, y puedo mencionar algunos. Por supuesto, tenemos un sitio de recursos de acceso abierto. Este sitio de recursos de acceso abierto está mostrando la oferta editorial que se abre a la comunidad en general, sin costo, y que está permitiendo el uso de información de diferentes medios, no solamente universitarios. Esta fue una actividad de curaduría que se tuvo en el instituto, pues liderado sobre todo en el área de la biblioteca, que es una de las áreas que, digamos, es modelo dentro de nuestro sistema UNAM, porque trabaja mucho por especialistas en información, sobre temas especializados en información, entonces tiene esa doble ventaja. En otro tema, pues hemos llevado a cabo difusión de todo tipo de actividades dentro de nuestro sitio web, que está siendo alimentado constantemente. Pero yo me quisiera referir a fuera de estas actividades que, por supuesto, son relevantes, como usted bien lo ha mencionado, en nuestra universidad, reflejan toda la actividad que hemos llevado a cabo, la intensa actividad que hemos llevado a cabo dentro de las diferentes entidades de nuestra universidad. Me gustaría referirme un poco a esta cuestión de qué es el sitio, los sitios web a qué se refiere, y me voy a permitir compartir pantalla. ¿Por qué me refiero a los antecedentes de la web? Porque yo creo que tenemos que rescatar muchos de los orígenes que se han dado en relación con los sitios web. El término hipertexto, la acuñación del término, fue dada a conocer por Nelson como un texto no secuencial. En ese momento, cuando él lo propone, en la década de los 60s, pues teníamos unas tecnologías incipientes, digamos, en el terreno de la información. Y él ya estaba pensando en un medio en donde se tuviera la información disponible de manera no secuencial. Dijo en su propuesta que quedó por escrito en un libro icónico que él generó, que se llama Dream Machines, generó una idea en donde el usuario tendría que tener una arborescencia de búsquedas, que mostrar esas operaciones de búsquedas realizadas a través de ese sistema, y a esto es a lo que él llamó archivo web. Nelson creyó que este medio tenía que ser forjado a través de la colaboración en actividades de investigación. Ese era el propósito final que Nelson planteó, además de la enseñanza. Pero digamos que el objetivo central era la investigación. Posteriormente, ya cuando aparece la Internet con un fin militar, y dentro de esta se va desarrollando la WWW por Tim Berners-Lee, se define como una red global para el acceso a la información. Esta arquitectura de la red que está constituida dentro de Internet, digamos, está concebida en una propuesta creada en 1989. Berners-Lee dice que esta concepción de la web surge a través de las ideas de hipertexto que acabamos de mencionar, las genera Nelson. Su creación, sobre todo, tiene el objetivo de crear medios de comunicación para conocer diferentes estudios. Y aquí ya llegamos justo a lo que concebimos como páginas y sitios web. La idea de página en el contexto de la web se traslada del medio impreso al medio digital, en donde una página se nombra así, pero no necesariamente lo es. La página web está constituida por una serie de códigos, una estructura muy diferente de lo que se da en el medio impreso, pero pues así le llamamos. No teníamos cómo nombrar a eso que ya estaba ahí presente. Y después surge el concepto de sitio web, como una reunión de varias páginas de información en un sitio único. La web ha tenido diferentes estadios de desarrollo. El primero es la web 1.0, que es la estática y sin interacción, que es esta incipiente web que crea Tim Berners-Lee, y en donde pues teníamos una serie de buscadores que no eran nada atractivos. Después tenemos la web 2.0, o la web social, en donde hay interacción con el usuario. Y quizá aquí también tendríamos que rescatar esto de lo social, ¿no? La web social, y preguntarnos si realmente la web en este momento es social, o se ha convertido en un canal de interacción entre dos o tres vías solamente, en donde muchos usuarios ven las redes sociales, las observan, no comunican, reciben. Pero esa recepción, de alguna manera, modifica su forma de concebir el mundo. Aquí está un uso social, ¿no? Un punto muy importante para ver a la web como un medio que tiene injerencia en la vida de los individuos. La web 3.0, la web semántica, tiene una diferencia que está dada por la recuperación de la información. ¿Cómo vamos a recuperar la información en una web semántica? Se espera que sea a través de un lenguaje natural. Y digo, se espera, porque yo todavía no la veo realmente bien constituida. Yo veo todavía que hay atismos de la web 3.0 y que todavía no tenemos esa recuperación. Después tenemos a la web 4.0, que ya se hablaba en varias ocasiones de ella, en donde pues tenemos tecnologías muy recientes, como la tecnología de voz, el aprendizaje automático o machine learning, y el internet de las cosas. Aquí entonces entra en la web 4.0, me querría yo concentrar un momento, porque el internet de las cosas se refiere a la interacción que vamos a tener o que se espera que tengamos con las funcionalidades de los objetos inteligentes. Y por qué me quiero referir a esto en particular, porque en el medio de la cuestión de la salud, el internet de las cosas espera que tenga un desarrollo muy, muy fuerte y que ayude a los usuarios, a los individuos que buscan un servicio de salud, tenerlo de manera rápida y efectiva. Entonces, esperaríamos que la web 4.0 nos ofrezca muchísimas más ventajas de las que en este momento podemos tener de la web. ¿Cuáles son los sitios web y cuál es la función social en la salud en el caso del COVID-19? Pues bueno, se ha vuelto, la web sabemos que se ha vuelto una fuente muy importante de búsqueda. Se calcula que un 30% de las visitas a redes es sobre búsquedas de temas de salud y sin embargo, pues está muy dispersa todavía esa información y no hay instituciones que respalden los datos y que sean confiables. ¿Cuál es la calidad en los sitios web que debemos de tener? Porque pues quien busca en la web necesita tener una confianza en esos sitios. Hay un código que certifica los sitios web en salud, en HealthONet, se refiere a diferentes aspectos o parámetros sobre la calidad de las páginas. Primero la autoría. Tenemos que saber quiénes nos están ofreciendo esa información y para que yo confíe, tengo que saber que es un especialista, que es un médico, que es alguien que conoce el tema. Después debo tener esa información y complementarla con otra. Es decir, los sitios web no sustituyen a los médicos. Y ese es un error muy frecuente en la población. Ay, yo tengo un dolor en el estómago, busco en internet y seguramente me va a ayudar a que yo me medique. Eso es algo que deberíamos de eliminar dentro de las búsquedas en los sitios web y decir claramente esto no sustituye tu consulta médica. Confidencialidad. En el medio de la salud sabemos que hay datos personales que no pueden ser utilizados, que no deben ser utilizados y la confidencialidad es muy importante. Y otro elemento muy importante, debemos citar las fuentes de información que respaldan lo que estamos dando a conocer a través del sitio web. Debe de tenerse, además es muy frecuente que este tipo de sitios pues tengan publicidad de productos médicos, etcétera. Tenemos que tener también ese cuidado en que no se vuelva solamente comercial. Y además tenemos que tener evidencia de que lo que nos están ofreciendo como información ya se ha aprobado. Otro punto muy importante es la transparencia de los autores. Es decir, tiene que saber uno quién está editando ese sitio, además de quién lo está alimentando. Por lo general tiene que ser una institución de prestigio la que esté mostrando la entidad, esa identidad, para que pueda tenerse confianza. ¿Cuáles son las cualidades de un sitio web con información en salud? Pues primero que se comprenda la información. Y aquí voy a un tema que me interesa mucho. Creo que los sitios web deben de manejar información acorde a los grupos de usuarios. Por edad, por la situación que vivan, porque por ejemplo usuarios con capacidades diferentes también requieren información y ha sido un grupo que está abandonado. Y ese tipo de determinantes para darles a comprender la información es muy importante. La actualización es otro de los aspectos. Y en el ámbito de la COVID creo que es fundamental. Los datos varían en cuestión de segundos. Y entonces tenemos que darles una actualización completa. La percepción de la utilidad de información. Es decir, ¿para qué me va a servir? Un niño se preguntará, bueno, y esto que me explican, ni lo entiendo, ni sé para qué me es útil. Entonces tendríamos que crear sitios web acordes con las edades. Y el ambiente web 2.0, que es muy importante para el intercambio de información. Hablando de ambiente web 2.0, aquí estoy mostrando un blog que es muy famoso en España. Y es un blog que permite la interacción justo con el usuario y muestra cosas de manera muy amigable. Los blogs han sido de los más socorridos en este momento. Y pues ustedes ven, hay infografías, hay cuestiones muy accesibles a los usuarios. Y eso es lo que los hace muy atractivos. Sin embargo, hay blogs que tienen información mucho más especializada, que va dirigido a los especialistas, no tanto al público en general, como este que estamos viendo del Banco Mundial. Otro aspecto rescatado de los orígenes del hipertexto y de los orígenes de la web, como mencionábamos, era tanto la educación como la investigación, es que los sitios web deben de servir con propósitos de investigación en colaboración. Y en este sentido, sobre todo en el intercambio de datos para el análisis posterior y para el enriquecimiento de las investigaciones. Entonces, yo muestro aquí un ejemplo de un sitio web que sirve a los investigadores para intercambio de datos e información. Aquí tienen otro, en donde, bueno, va dirigido a diferentes temas y a diferentes especialistas. Y cómo los datos en este momento son un elemento básico, primordial, dentro de la comunicación en los sitios web. Entonces, aquí tenemos, digamos, varias aristas dentro de la utilidad social de los sitios web. Yo vería, primero, la educación, la difusión, la divulgación y la colaboración en la investigación. Es algo muy complicado en el caso que estamos tratando en esta mesa, porque el COVID-19, pues tiene muchas formas de explicarse y tiene entonces que parcializarse demasiado la información a través de diferentes tipos de sitios web. Ahí radica justo lo difícil de dar a conocer este tema. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, se están haciendo esfuerzos muy loables para, pues, dar a conocer al público en general y también para que quienes estamos en el medio académico podamos comprender mucho mejor a qué nos estamos enfrentando. Pues esto sería, a grandes rasgos, doctora Valencia, lo que yo puedo compartir respecto a el tema de los sitios web y su función social. Muchísimas gracias, doctora Araceli Torres. Desde luego, una conferencia muy ilustrativa de las últimas novedades y de sus mejores usos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, le doy entonces el turno a César Romero, quien es director de análisis y publicidad de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Y yo tuve el gusto de ser movilizada por él junto con otros de una manera muy interesante, muy eficiente, prodigiosa, para llevar a cabo ayer una buena conferencia de prensa. Y yo por eso lo he visto en acción y me parece que su trabajo es fantástico en nuestra UNAM. Y él nos va a hablar de su experiencia en la Dirección de Análisis y Publicidad de la Dirección General de Comunicación Social. y sobre todo para abordar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de estos sitios digitales para nuestra universidad? ¿Cuál es el alcance de estos proyectos de divulgación? ¿Qué aporta la UNAM a ellos? ¿Y qué lugar ocupa UNAM global dentro de este mar de sitios digitales? Muchísimas gracias César por estar con nosotros e ilustrarnos también con tu experiencia. Gracias. Gracias doctora, doctores. Me da muchísimo gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Voy a hacer algo que es... Yo también, bueno, yo vengo del mundo del papel y de la prehistoria del mundo analógico. Entonces voy a intentar compartir una pantalla y me voy a partir de eso. Esperen un segundo. Creo que en teoría ahí está. Creo que sí, ¿verdad? Espero que vean una presentación de PowerPoint muy básica que podría... Si la están viendo, perdón. ¿Sí se ve una presentación de PowerPoint? Sí, doctor. Ah, maravilloso. Miren, podría... Tengo la tentación de empezar por el final, pero creo que vale la pena recuperar algunos datos centrales de esta historia. Este texto yo sé que no es muy popular en algunas audiencias del señor Fukuyama, pero se los recomiendo muchísimo. Lo publicó hoy en la revista Foreign Affairs y es una audaz provocación sobre lo que viene en el ámbito social. El contexto de esta historia es que efectivamente, como bien decía la doctora Valencia, desde principios de año, la oficina de Néstor Martínez, para la cual trabajo, nos pidió el rector que nos juntáramos con un grupo de médicos para crear la Comisión Universitaria de Atención de la Emergencia y la verdad es que nos ha ido, yo creo que bastante bien, a partir de reconocer una diferencia. Nosotros somos comunicadores, nosotros comunicamos y ellos son médicos y el contenido no nos metemos en lo que los especialistas dicen. Por supuesto, todos tenemos nuestras opiniones, nuestras recetas mágicas, nuestros sesgos particulares que afortunadamente no están en el sitio. Como contexto les doy un dato. De marzo a mayo, la universidad ha generado prácticamente 10 mil impactos en medios, que es doblemente importante porque son más que el año pasado en ese periodo y segundo, porque son con una universidad cerrada. Entonces, eso creo que es un punto a destacar. Ahí viene el desglosado de cuántas notas de televisión. Esta tendencia es más o menos la de siempre. Desde hace rato ya, la comunicación digital es la que tiene más presencia en el terreno mediático. Y, bueno, pues, normalmente es casi cada semana el 60% de lo que se genera en los medios en la UNAM es a través de las plataformas digitales, los portales de los propios medios, etcétera. Tenemos en la dirección de comunicación social, que es una oficina para toda la universidad, pues un aparato de distribución de información particularmente fuerte, que son las redes sociales, nuestras benditas redes sociales, que, bueno, por supuesto también la publicidad, que es para lo que me paga la universidad. Soy el que se encarga de comprar publicidad en los medios. Y, bueno, estas herramientas como UNAM Global, que es el modelo a partir del cual nació esta página, digamos, la página más especializada, por llamarle así, que es la de la comisión de los doctores. Esto nace en un entorno de pasmo. La universidad, todo el país, yo creo que estábamos más o menos pasmados. Tuvimos la suerte de, teníamos, el 16 de marzo nace la página de COVID. La hicimos en 36 horas, que es más allá del desplante técnico y la presunción, que sí, estamos muy orgullosos de haberlo hecho tan rápido. La hicimos así porque se puede hacer así. Afortunadamente, y por eso les contaré un poquito del modelo de UNAM Global, la idea era muy sencilla y es muy sencilla. queremos que la universidad, la voz de la universidad sea relevante en la arena nacional, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Torres sobre la necesidad de segmentar los mensajes a las audiencias. La universidad es muy grande, ya saben, estamos felices que estamos en la lista de las 100 más importantes del mundo, está bonito, pero sí tiene un rol clave en este proceso. Esta es opinión mía, creo que somos un poco la conciencia del mundo pensante, del mundo académico en el país y entonces el desafío era cómo tener presencia sin ponernos a pelear con las autoridades que son las que están encargadas de operar esta atención a esta emergencia y tratar de reorientar una narrativa hacia el sentido comunitario y en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad. La presencia de medios hasta ahorita ha mostrado que vamos bastante bien el modelo global aquí viene un rollo larguísimo que espero no les voy a leer, nada más les voy a decir dos, tres cosas. Es un esquema que trabaja sin mayor apoyo burocrático o estructura propia y que construye comunidad. O sea, el concepto y aquí este es un gran desafío, lo reiteraría al final, construir un nuevo nosotros con un esquema viejo de comunicación está canijo, está complicado y este modelo de UNAM global es un nuevo modelo donde básicamente cuando nació que fue hace tres años y cacho, la idea era no hacer comunicación oficial, o sea, somos partes de comunicación social, pero es ser la voz, una voz comunitaria para la propia comunidad, somos más una tribuna, un altavoz, una plataforma multimedia, nacimos como una agencia de noticias universitarias, sin duda somos la más grande en el país en eso, pues porque estamos dentro de la universidad, hemos trabajado por ejemplo muy cerca del CRIM, hemos trabajado producciones en equipo con ellos y con otras áreas de la universidad, hemos logrado, estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho ahí, pero en esencia es un trabajo horizontal, un trabajo incluyente para toda la universidad, ayer mismo que vimos el sitio tan bueno que tiene Humanidades, pues lo incorporamos por supuesto a la página de la comisión que es una página que tiene pues un impacto importante, aquí me voy a detener un momentito porque si es importante a partir de este principio de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, les voy a compartir algunos números de la del sitio de nuestras de lo que hemos hecho pero creo que es más fácil así el primero está aquí el que está a la izquierda mía es las estadísticas de UNAM global son 16 millones de vistas muchos meses por supuesto en tres años y algo tenemos una pausa la comunicación de hoy está hecha para estos aparatos de la comunicación ya no es la pantalla de escritorio la gran mayoría de la gente y de nuestra comunidad se informa por sus teléfonos móviles que en casi todos los casos son teléfonos lo que llaman ahora teléfonos inteligentes estamos hablando de más de 400 mil aparatos que llegan normalmente de la mano de sus poseedores todos los días a nuestro campus es un universo muy grande muy valioso y esperamos seguirlo conquistando y que siga consultándonos segundo paréntesis la herramienta es video claramente lo que más funciona ahorita es video hacia adelante también pero ya va a ser en este modo de la realidad aumentada y la realidad virtual que es un tema para otras conversaciones donde sin duda va a transformar ya lo está haciendo todo el proceso educativo estos son los datos de nuestro sitio como es video nos montamos la información en youtube que es arriba de facebook la herramienta de comunicación más grande del mundo y tenemos ahí 14 y cacho millones de vistas que es muchísimo para nosotros estamos muy contentos muy orgullosos y esta de acá la que está arriba a la derecha mía son las estadísticas del sitio de la comisión del covid llevamos tres millones de vistas el día más vistos fueron 189 mil lo que quiero enfatizar y ya me muevo es que si se ve el sitio la gente si está consumiendo el material digital por supuesto y sin embargo tenemos un enorme desafío entre los dos sitios que me toca ser el responsable de lo que salga mal ahí los que trabajan obviamente son mis compañeros que son un equipo extraordinario hemos generado poco más de mil materiales en estos meses muchos no son de nosotros solamente pero si son materiales de la universidad prácticamente todos me voy a brincar lo que puse a manera de conclusión con dos este con dos excepciones el hecho de que la dirección general de comunicación social tenga capacidad para responder en el tema de la comunicación digital está sentado por supuesto en en que también tenemos las otras herramientas de la el equipo que hace comunicación social tradicional para medios tradicionales la formidable maquinaria de las redes por supuesto que ustedes saben que la UNAM en ese sentido tiene un liderazgo mundial particularmente en Facebook y bueno el trabajo de gente joven y gente muy talentosa y antes de entrar a las últimas ideas es en esta nueva de cara a los grandes desafíos que tenemos enfrente definir la nueva normalidad en una institución centenaria y de masas es muy claro que hay grandes desafíos estamos moviéndonos si se fijan apenas saldrá en unos días la convocatoria para el ingreso a licenciatura que es un portento de logística este realizar ese examen pero y que ya vamos tarde pero es una muestra de los grandes desafíos que tenemos como institución tenemos que lidiar con el peso muerto de algunas de las peores inercias burocráticas que nos afectan pero por otro lado el mismo trabajo de comunicación realizado ahorita muestra que es posible hacerlo estas son algunas notas que hemos trabajado en conjunto con el CRIM por ejemplo y a manera de provocación creo que todavía tengo un par de minutos es les menciono cinco cinco ideas que creo que nos pueden ayudar a tener una mejor conversación hay ganadores y perdedores en cualquier crisis como hipótesis la tecnología gana la burocracia pierde esto con o sin encierro difícilmente vamos a volver a los salones de cien alumnos y un profesor delante de un pizarrón solamente hipótesis en esa línea ganadores los sistemas políticos autoritarios perdedoras las democracias ese es un tema que por supuesto me rebasa pero ahí está la hipótesis decía un señor que se llama Richard Haas que es la cabeza del Council of Foreign Relations de Nueva York en un texto muy bueno de hace un par de meses que la pandemia más allá de los buenos deseos que tengamos de construir una nueva normalidad más bonita y de la carga ideológica la hipótesis de él es que la pandemia no va a cambiar el rumbo del mundo sino que acelera lo que ya venía y en ese sentido por supuesto que la comunicación digital será más y más fuerte pero ya estaba aquí los chavos desde hace mucho rato se comunican a través de estos aparatos que les acabo de mostrar un desafío es entender no quizá ustedes no lo vean demasiado por qué el sitio de la comisión está en url.com y no en el sagrado unam.mx pues habla de nuestras viejas inercias contra las nuevas tendencias ¿no? un falso dilema y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Torres por supuesto sobre todo el tema de la confianza pero hay un dilema muy común que se plantea el impacto mediático contra la calidad profesional de la información la verdad es que creo que ese es justamente eso un falso dilema la la clave que nos ha permitido tener los números que tenemos en mi opinión es un sentido de oportunidad estar a tiempo cuando la gente lo necesita y mucho trabajo por supuesto y termino con lo que ya les mencioné como gran desafío construir un nuevo nosotros por cierto es un concepto maravilloso que hacemos nuestro felices de la vida sin una nueva comunicación está complicado y ese es de lo que se trata este tipo de conversaciones doctores gracias gracias a ti César nos dejas muchas enseñanzas pero más preguntas y más tareas y pues te estaremos dando lata para tu asesoría porque en verdad que pues hay un equipo magnífico en la coordinación dentro del cual está Jonathan que está aquí presente Ángel Figueroa Rubén Cervantes y muchos más en el equipo de ediciones en todo este equipo magnífico que están muy entusiastas y que tendrán mucho que dialogar con ustedes contigo César si es que vamos a estarte dando lata y me llama mucho la atención el tema de pues no de la prisa sino de la urgencia cuando nosotros sacamos nuestra página humanidad es unam COVID-19 reto social no era perfecta estaba muy muy lejos de la perfección pero yo les dije la tenemos que sacar ya o ya esto no nos podemos tardar ni un día más y luego la iremos mejorando y así hemos hecho la hemos perfeccionado la hemos ido mejorando etcétera el tema de la oportunidad este a veces se pelea con una idea de perfección que además no debiese existir en un en unas en plataformas que están en permanente construcción y nunca estarán terminadas del todo porque su naturaleza es esa es una naturaleza bien dinámica pero yo no soy ponente me toca volver a agradecerte y César y darle el gusto el gusto darle con mucho gusto la palabra al doctor Fernando Lozano él es doctor en sociología por la Universidad de Texas en Austin es maestro en demografía por el Colegio de México y de origen como decimos ingeniero agrónomo con especialidad en sociología rural por Chapingo es director es investigador del del crim y en esta y por ahora como me gusta decir a mí somos investigadores y por un rato estamos en en otro lugar este gustosos de colaborar con la universidad del está ahora como director del crim y él es un experto en temas de migración México Estados Unidos impacto económico y social de las remesas migrantes y los debates sobre el vínculo entre migración y desarrollo migración de retorno en México políticas migratorias en Latinoamérica entre otras y bueno le doy con muchísimo gusto la palabra a nuestro colega amigo Fernando Lozano muchísimas gracias doctora Valencia y un placer estar aquí compartiendo esta esta mesa virtual con con Georgina y con César y bueno agradezco la invitación digamos antes de hablar un poquito sobre la experiencia del crim y su micrositio quisiera digamos plantear tres ideas que me parecen importantes para ubicar un poco el tema que nos está convocando esto de la función social o el impacto social de los sitios web sobre en particular la pandemia del COVID-19 la primera idea que quiero plantear es que la comunicación es diferente en los momentos de incertidumbre en momentos de crisis como el actual no es el mismo tipo de comunicación como en épocas normales ¿por qué? porque los receptores están ávidos de información la gente nos está demandando información de haber y con preguntas muy específicas ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer? ¿hacia dónde nos dirigimos? y sobre todo ¿cuándo termina la crisis? esos son el tipo de preguntas que nos hace digamos la población en general y los emisores digamos ¿qué vemos del lado de los emisores? vemos mucha información a veces esa información no tiene estructura no tiene criterios entonces ¿cuál es el problema de esa relación entre receptores y emisores en una circunstancia como la de crisis? que se diluye la autoridad del informante así como decía la doctora Torres si no sabemos en quién confiar y de ahí pues la importancia de las fuentes confiables y en situaciones de crisis de incertidumbre en general el consumidor el receptor de información agradece esa información confiable sobre todo frente a estos tsunamis y hecatomes de información no verificable y entonces en ese sentido es muy fácil caer en la divulgación de información no confiable y por lo tanto como nuestra responsabilidad como académicos es crear digamos esas fuentes de información crear esos sitios crear esos espacios en donde la gente vaya no necesariamente el público en general incluso otro tipo de consumidores otro tipo de receptores de esa información el segundo aspecto la segunda idea que quiero yo plantear es la importancia de la divulgación del conocimiento científico en situaciones precisamente de crisis o incertidumbre en donde el lenguaje debe ser accesible entonces en mi opinión es fundamental comunicar ideas que son complejas pero en un lenguaje sencillo para un público que no está habituado a la jerga académica para gente que no es conocedora es muchas veces difícil de entender resultados de investigación científicas complejas entonces desde esa perspectiva que es lo que necesitamos comunicar nuestras ideas con un lenguaje accesible con un nivel de comprensión con información de utilidad ¿sí? y digamos todo esto se ve permeado por que sea una información que tenga un buen diseño y buena visibilidad ¿no? y que también sea oportuna tenemos que informar con urgencia como decía hace un momento la doctora Valencia el tema es de que el crear digamos ese prestigio y crear esa oportunidad es una tarea realmente difícil ¿no? y al mismo tiempo el hecho de que estemos creando o poniéndonos o tratando de ponernos del lado de las fuentes confiables digamos no necesariamente nos podemos equivocar y también ser eventualmente humildes para ubicar esa limitación una una tercera idea que yo quiero plantear es la necesidad o la importancia de establecer una relación fructífera entre el emisor y el receptor ¿no? ¿y esto qué significa? es algo que les decía al principio saber qué es lo que el receptor está demandando ¿sí? que nosotros sepamos qué es lo que la gente quiere ¿sí? porque en realidad en mi experiencia y ustedes probablemente lo hayan visto en esta en esta contingencia la gente no necesariamente escucha lo que le dicen sino lo que quiere escuchar ¿no? ¿por qué? porque la comunicación no es sólo información ¿no? son representaciones sociales psicológicas cognitivas ¿no? que las expresamos a través de las imágenes que ofrecemos ya sea a través de entrevistas o a través de determinados textos a través de bueno y esas imágenes están se expresan a través de idiomas de normas de conducta de reglas de cultura es decir la idea es lograr que se entienda lo que se recibe y eso es todo un desafío ¿no? entonces pues yo creo que tiene que existir un buen equilibrio entre nuestras ganas y nuestros deseos de comunicar las cosas y que esas cosas se entiendan ¿sí? como emisores de información y también que haya una relación digamos fructífera como yo la llamaba ¿no? entre esas ganas de recibir algo valioso que valga la pena por parte del receptor ¿no? y digamos esas tres ideas me ayudan a mí para para un poco comentar o plantear algo sobre la experiencia que hemos tenido en en particular en los sitios web y en digamos yo lo que lo quería primero aportar o abordar desde dos ideas ¿no? la primera sería desde lo que es la responsabilidad social que tenemos como comunidad académica ¿sí? en particular lo que como centro de investigaciones multidisciplinarias como centro de la UNAM y que tenemos frente a una emergencia sanitaria y sus efectos en la población y el segundo tiene que ver digamos ya con cómo evaluamos el impacto o la función de un micrositio como los que estamos desarrollando en la en la UNAM y en particular el de nuestra institución ¿no? entonces sobre el primer punto esto sobre la responsabilidad social digamos para mí es muy importante rescatar el hecho de que de es decir el planteamiento que hace la comunidad del crimen frente a la sociedad es esa necesidad como les decía yo de transmitir reflexiones sobre la coyuntura actual y sobre posibles escenarios de corto mediano y largo plazo es decir estamos hablando de opiniones puntos de vista sobre crisis sanitaria contemporánea desde la perspectiva de los distintos campos de investigación que se trabajan en el centro así es como hemos desarrollado toda una producción importante sobre temas que tienen que ver con violencia salud problemas socioambientales regionales procesos poblacionales impactos culturales temas de educación información idea de género sobre el pensamiento filosófico la ética el imaginario social esta me parece muy importante que lo recuperemos lo hemos comentado en distintas reuniones en una de ellas ayer misma que fue la presentación del plan de salud institucional del crim algo que hay que rescatar es como en circunstancias de crisis como por ejemplo lo podemos ver en el terremoto del 85 o sea como esa digamos esa respuesta social en este caso de la comunidad académica es clave para poder contribuir a entender los procesos en ese sentido las respuestas de las comunidades han sido centrales y no solo de la comunidad académica sino sobre todo y quiero resaltar la respuesta de los equipos de técnicos que hacen posible todo esto o sea que sin ellos no podríamos estar en este momento aquí conversando y platicando nuestro sitio cuenta en este momento con digamos dos grandes vertientes uno que es la vertiente de los documentos los textos y el otro es el del video a través de entrevistas y a través de seminarios virtuales etcétera y una sección muy muy interesante que es la de la presencia de los académicos del crimen en los medios y sobre eso quisiera hablar un poquito en el siguiente punto y que tiene que ver ya directamente con el impacto social en términos más locales regionales dentro de la UNAM incluso a nivel global es decir el hecho que estamos tratando de hacer pues crear una fuente autorizada y un poco la experiencia local a la que a la que hemos asistido es digamos no sólo que los medios digamos de Morelos o en particular de la de Cuernavaca o de otras regiones del país del centro de México acudan a nuestro sitio para generar notas informativas acudan a nuestra comunidad para entrevistar a los mismos investigadores y a veces incluso cuando no hay posibilidad de entrevistar yo he escuchado digamos en varios digamos programas radiofónicos locales que se toma determinado digamos nota o documento y se hace una reseña en particular yo he escuchado muchas reseñas que ha habido sobre digamos documentos en particular de notas de y otra y otra función es como nosotros mismos alimentamos a otros medios por ejemplo los medios de la UNAM los medios de la coordinación de humanidades en donde precisamente ahí donde ya perdemos la pista de lo que es en realidad la generación de nuestro mismo conocimiento sino como se reproduce en otras en otras áreas y en distintas sitios a nivel global internacional como nutre por ejemplo el trabajo de los seminarios de los distintos programas de la universidad y eso digamos en el poco tiempo que llevamos y la medida que avance esta coyuntura lo vamos a ir empezando a medir y a sopesar con el tiempo y bueno en general yo siento que efectivamente la 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 modalidad de trabajo virtual nos ha nos ha enfrentado a nuevas formas de trabajo efectivamente estamos enfrentándonos a una realidad que no sólo ha puesto al descubierto las profundas desigualdades sociales sino que confirma terriblemente digamos que la normalidad que supuestamente digamos pues era una normalidad caótica y que bueno con estas experiencias de lenguajes de formas de comunicación esperamos poder seguir transmitiendo digamos una y divulgando y dando una teniendo una relación más fructífera como universidad pública que somos con nuestra sociedad que nos debemos bueno muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias doctor Fernando Lozano y bueno muy interesante y el crim desde luego un un ejemplo para para muchos centros e institutos por la dinamicidad que le ha dado a sus colecciones de textos cortos de videos cortos que hacen muy muy ágil la comunicación de un pequeño no tan pequeño un pequeño gran centro de la UNAM el el crim y que tiene además una influencia regional en zonas a donde la UNAM no necesariamente está tan presente está tan presente pero lo está por medio de esta de este centro bueno saludo con mucho gusto a Jonathan nuevamente y le agradezco porque es un colaborador magnífico que hace posible que tengamos este foro y muchas otras cosas más él hizo muchas de las entrevistas con las cuales iniciamos este impulso este empuje de comunicación que hoy ha tomado más formas y Jonathan nos va a hacer favor de transmitirles las preguntas del público gracias Jonathan no muchas gracias usted doctora muchas gracias a todos los ponentes y bueno ya están llegando las preguntas los invitamos a todos los que están viendo la transmisión que sigan enviando estas preguntas porque para esto estamos para resolver y para seguir construyendo ideas una pregunta para la doctora Torres dice ante las necesidades de los usuarios y las limitaciones de la infraestructura en comunicación ¿cómo se puede hacer frente al reto? bueno lo que pasa es que aquí la infraestructura tecnológica pues sí es en algunas zonas sin existente ese es el gran reto que tenemos porque pareciera que todo está comunicándose como debiera ser y creo que en esas zonas marginadas tendríamos que apostar de nuevo por una comunicación no tanto a nivel de redes en este momento de pandemia pues resulta imposible o sea tenemos allí un gran problema ¿cómo hacer para llegar información a las comunidades rurales por ejemplo que no tienen acceso a internet que no tienen equipos para acceder a este tipo de comunicaciones? yo creo que allí tiene que haber una información como estábamos acostumbrados sin presa no queda de otra yo veo muy difícil que pudiéramos llevar internet de a bote pronto y todo el mundo pudiera tener computadoras eso es imposible yo creo también que a largo plazo podría optarse por un crecimiento de infraestructura pero también de contenidos que son muy importantes a veces olvidamos los contenidos y nos volteamos a ver las herramientas perfecto doctora muchas gracias yo creo que es el principal reto y es la tendencia actual los contenidos como comunicar esa culminación de ideas a partir de diversos soportes y va muy en relación a las siguientes preguntas que yo la dejo abierta aunque considero que por el perfil de este cuestionamiento va para el maestro César Romero que saludo que ya hemos coincidido en algunas ocasiones cuál es el público meta de la universidad nacional nos preguntan que les gustaría saber quiénes son los beneficiarios de la información en el caso de UNAM global y cómo se establece el diálogo con la comunidad no universitaria o sea los que estamos los que están más allá de los campus de los centros gracias bueno gracias Jonathan si nos conocemos bien hemos trabajado juntos muy bien siempre de hecho creo que tienes cuenta para subir materiales directamente a UNAM global espero que sí siga siendo así y la verdad es que esta es una pregunta por ser abierta creo que es complicada trataré de ser lo más preciso que se pueda cuando nació el sitio nos dieron una orden nos prohibieron una cosa lo cual agradezco y aplaudo nos prohibieron subir la información del rector porque para la comunicación oficial hay otros canales y tomamos ventaja de eso sí por supuesto hay de vez en cuando subimos cosas pero fuimos evolucionando y los personajes de UNAM global son los personajes de la comunidad universitaria Jonathan se debe acordar una de nuestras primeras notas que a mí me da mucho gusto todavía un compañero de nosotros se fue a una clínica de servicios odontológicos de estas gratuitas que ofrece la UNAM y una chica que atendía ahí al público invitó a la gente a participar entonces sabemos estamos muy orgullosos de que trabajamos para una institución primero muy grande somos medio millón de personas sabemos que a pesar de la tristísima realidad de la mala conexión que todavía tenemos en muchos lados la gente los universitarios la gran mayoría si están conectados al internet y lo diría de esta manera es más fácil conectarse al internet que conseguir un libro en papel en la universidad esto por el alcance de estas plataformas la gente ya trae el equipo lo traen en sus manos los producimos contenido para ellos nuestro objetivo primero es la comunidad universitaria y para ser francos hay más alumnos que profesores entonces trabajamos tratamos de acercarnos más a los chavos lo cual a los viejitos nos cuesta bastante trabajo preferimos que nos cuenten las historias los que están haciendo la investigación que los directores entonces en ese sentido es una comunicación más eficiente ahora es inevitable la UNAM es y ahí tenemos que ver con eso es un poco arrogante lo sé lo acepto somos la universidad de la nación si somos si suena feo y habrá que no le guste pero difícilmente podríamos asumir que la universidad de la nación no tenga clara conciencia de que tenemos una responsabilidad en nuestros temas hacia el resto del país no les voy a hablar de la pandemia un segundo les voy a hablar de violencia de género ha sido dolor de cabeza antes de la digamos del estallido de la pandemia era nuestro gran tema lo sufríamos lo vivíamos y claramente sabiendo que es verdad que en la universidad es menos grave que afuera que el problema es gravísimo afuera no podemos salir a decir aquí no pasa nada sabemos que lo que pasa en la UNAM tendrá repercusión un poco marcamos camino al resto del país en ese sentido en relación al contenido la tenemos fácil porque quien habla es la UNAM son los académicos los científicos de la UNAM que generan confianza ustedes lo deben saber la segunda institución que genera más confianza en la sociedad mexicana es la UNAM eso ha sido desde hace bastantes años y eso nos permite digamos nos obliga a ser cuidadosos en lo que decimos a tratar de mantener un diálogo abierto y horizontal digamos a no decir demasiadas tonterías pero porque tenemos conciencia de que al menos la gente joven y también y eso no es gratuito que trabajemos para comunicación social sabemos que la opinión de cualquier persona se traduce en encabezados tal tal cosa dos puntos UNAM esta tendencia a generalizar en muchos medios pues es parte de lo que nos toca vivir entonces en UNAM Global hemos logrado una ventaja en relación a nuestros sagrados boletines que son digamos por definición la UNAM aquí son las voces de universitarios que nos ha permitido tener una soltura y una frescura que bueno los medios y la audiencia agradecen claramente perfecto doctor muchas gracias y creo que si es importante digo rescatando ese dato que salió hace tres años somos la segunda institución más confiable por los mexicanos después del ejército entonces si ya somos marca somos institución somos parteaguas en muchas cosas y por eso pues es el es el objetivo de este de este ciclo de un nuevo nosotros que para todos los que están viendo métanse al canal de youtube de humanidades UNAM van a estar subiéndose las mesas porque es importante que la UNAM se empiece a construir nuevas tesis a partir de esto que ha sido esta pandemia nos preguntan y yo creo que es importante viéndolo desde la perspectiva de del doctor Fernando Lozano también como lo ha visto del reto regional porque no es lo mismo pensar la UNAM desde ciudad universitaria allá los centros regionales que cambia mucho la estructura de comunicación digital cómo ha manejado este el crim la 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 curaduría de 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 temas relacionados con la pandemia mira aquí es es interesante hicimos la convocatoria abierta a a los académicos del crim no sólo investigadores también incluidos técnicos académicos con la idea de que pudieran decir algo desde su propia disciplina en relación con la pandemia efectivamente en en textos breves entre tres y cinco páginas y en con la idea de que no estábamos hablando de textos dictaminados sino tenían una revisión digamos técnica una edición de estilo y también con una presentación muy linda en términos de diseño que lo que le permitía tener mucha difusión pues prácticamente este no sé no sé o sea esa convocatoria implicó que tuviéramos no sé una publicación prácticamente entre ocho y entre seis y ocho notas semanales ahorita llevamos treinta y uno tenemos todavía en capilla digamos unas unas diez más y es decir la 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 experiencia de la de la comunidad y la la respuesta ha sido muy importante algo que yo quisiera este recuperar es lo siguiente ¿no? cuando decimos que la las problemas complejos tienen que analizarse desde alguna perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria ¿no? en la práctica a veces no lo hacemos así ¿por qué? porque ¿qué es lo que hacemos? abordamos y reflexionamos analizamos un determinado problema desde nuestra disciplina ¿no? desde la sociología de la psicología y lo que estamos haciendo ahorita aceptémoslo o no es haciendo multidisciplina porque sobre un mismo problema de investigación es decir una crisis que está teniendo un impacto en distintos ámbitos de la vida de la sociedad social económico cultural político ¿sí? estamos reflexionando estamos haciendo una una un ejercicio multidisciplinario muy muy interesante ¿sí? y que de alguna manera tenemos que seguir reproduciendo ¿no? tenemos que mantener digamos esa esa digamos esa práctica de de divulgación científica ¿sí? de difusión de ideas complejas y que nuestros receptores ya propósito la pregunta que hacía la pregunta anterior que nuestro público sea gente no especializada ¿no? o sea nosotros tenemos normalmente quienes o sea de nuestro éxito ¿o qué depende? bueno de que seamos citados de que nuestros padres nos lean de que tengamos digamos la aprobación de la de la de la academia global nacional y global ¿no? pero sí necesitamos también la aprobación de la sociedad y eso es una demanda es una demanda regional si necesitamos que que esa sociedad entienda lo que hacemos ¿sí? porque finalmente ese conocimiento se lo debemos a ellos y por eso esas preguntas que nos hacía que me hacía yo al principio de bueno ¿qué es lo que que es lo que la gente nos está pidiendo? nos está pidiendo respuestas ¿no? este de de cómo entender todo esto que está pasando son cosas que nosotros también preguntas también nos hacemos pero tenemos algunas herramientas a partir de las cuales podemos generar conocimiento y en ese sentido poder ofrecer un punto de vista una reflexión no necesariamente con un nivel de elaboración compleja pero sí que se traduzca en reflexiones en ideas básicas ¿no? y esa es en buena medida la agenda que se que se ha ido creando hay temas efectivamente más más taquilleros ¿no? y se ve por ejemplo por el tipo de de digamos de entrevistas que hacen por ejemplo temas que tienen que ver con la resiliencia con los efectos psicosociales con los temas de violencia al interior de las de los hogares todo este asunto que se dio muy al principio sobre las agresiones al personal de del sector público perdón del sector salud también fueron temas muy muy demandados el tema del impacto en la movilidad humana cómo se cerraron las fronteras y cómo pareciera que se quedó estática ¿no? la la población que se desplaza entre fronteras y a nivel global ¿no? este y con todas las repercusiones que tienen los cierres de la frontera entonces aquí la idea es continuar con esta práctica ¿no? como comunidad estamos tratando de continuar y montar algún tipo de revista sobre multidisciplina y coyuntura algo que le dé continuidad a esta rica experiencia que estamos teniendo ¿no? muchas gracias doctor interesante yo creo que como decía este filósofo que yo pronuncio en lo personal no me sé la pronunciación correcta CISEC pues esta pandemia ha desatado o ha sensibilizado más sobre otras pandemias que tenemos sociales y es importante el compromiso que tenemos como humanidades de seguir investigando de seguir estableciendo pues una no quitar el dedo del renglor de estos temas que estamos padeciendo ante esta pandemia nos escriben Carmen Cecilia Hernández Zacarías dice muchas gracias por la información quienes estamos encargados de las redes sociales de la UNAM necesitamos alimentarnos más sobre sus investigaciones pues volvemos a repetir el sitio es covid19.humanidadesunam.mx ahí está el repositorio este digo específicamente de todo lo que estamos haciendo de subsistema de humanidades actividades artículos videos y dice estimada doctora Torres este y esta pregunta es muy importante también en el asunto de la comunicación digital ¿existe alguna certificación tipo ISO para los sitios web oficiales como la que mencionó anteriormente que el código HON pues es una certificación pero no es ISO porque no es administrativa este es una certificación en cuanto a los contenidos la veracidad todo lo que mencionaba ¿no? la veracidad de quien respalda la información etcétera etcétera la actualización constante son puntos que ellos toman en cuenta para decir este sitio tiene calidad pero pues no no hay una certificación tipo ISO no no atañe a los sitios web eso sería y sobre todo también hay otro tipo de valoraciones de los sitios pero se dan más en el contexto de lo tecnológico ¿sí? que si tiene buen diseño que la estructura de la página es adecuada ese tipo de elementos son más de carácter de cómo se construyó la página pero esta que yo mencionaba iba más en el terreno de qué es lo que se quiere comunicar y cómo se comunica y quién crea esos contenidos que aquí bueno viene el tema también y lo mencionaba de la institución que respalda esos contenidos que en el caso de la UNAM pues es confiable todo lo que se muestra porque coincido con lo que se ha mencionado pues la institución tiene calidad tiene renombre es confiable y lo que diga la UNAM es pues se toma como cierto o sea ahí viene tanto una ventaja como algo también que trae ciertas complicaciones ¿no? ¿qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir? porque tenemos un compromiso social muy fuerte y es una ventaja porque todo mundo consulta la página que viene de las humanidades la que viene de la investigación científica la que venga de cualquier medio de la UNAM pues es bienvenida para el público y eso es también un punto a favor de nosotros perfecto doctora muchas gracias y aprovechando el instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la información si lo buscan en nuestras páginas de la UNAM tiene ahorita abrió desde que inició esta cuestión de la COVID-19 diversos consejos también para poder archivar la información o sea también otra de las cosas que si hay problemas muy trascendentales como la violencia de género pero también otros temas como digamos mucha gente que estamos trabajando en casa cómo desarrollar el respaldo de la información cómo poder conectar es de más entonces los invitamos a que también en el sitio COVID y también con los compañeros del IBI puedan consultar este tipo de información al respecto porque recordemos que ahorita la información mucha de esta no es tangible porque no tenemos siempre ahora entonces ya todos a tratar de mensajes de texto de correos y demás este dejo perdón doctora sí allí un poco haciendo también hincapié en esto que menciona es que en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información como nos atañe mucho el tema de la información esta cuestión de la pandemia y de todos los mensajes de todos los datos todo lo que corre en las redes pues nos tomó así también como que tenemos que analizarlo desde nuestra área de especialidades de nuestra disciplina y hay tantos temas que hemos tenido mucha participación de los investigadores por ejemplo en analizar esto de las noticias falsas como las redes sociales están llenas de tantas cosas que en ocasiones pues no son ciertas los datos como están fluyendo datos información constante como archivamos también eso como archivamos nuestra información de manera que podamos tenerla en el momento adecuado como podemos trabajar la información para educación a distancia que también es otro de los temas que en este momento están muy fuertes en época de pandemia como comunicamos a los alumnos que pues nos preocupa a todos los que ejercemos la docencia y entonces se ha creado también se ha alimentado el sitio del instituto con todas estas participaciones de los investigadores tenemos entrevistas tenemos acaba de aparecer también un boletín que llamamos Info Ibi en donde se dan a conocer todas estas actividades que hemos tenido a distancia una especie de boletín informativo para divulgar lo que hemos hecho y está en nuestra página también está en redes sociales y pueden verla también a través de algo que tenemos como SoundCloud porque tenemos entrevistas solamente en audio y pues está creciendo esto bastante tenemos mucho de donde cortar en razón del tema de la investigación en información entonces es muy enriquecedor también a nivel académico Perfecto doctora muchas gracias estamos esperando también más preguntas y yo quisiera aprovechar una pregunta personal y la dejo abierta a este gran panel de investigadores de colaboradores de funcionarios de la UNAM decimos el reto social o el compromiso social de los sitios web y ahorita yo creo que tenemos un reto grande y no sé cuál podría ser como las primeras este de las primeras anotaciones de que tenemos dos retos y conectando la sesión anterior del espacio público y ciudadanía porque pues mucha gente ya después de este nuevo distanciamiento de esta nueva normalidad ya no va a tener el mismo acceso al espacio público como antes plazas cines parques personas de la tercera edad personas con discapacidad y viendo de eso cuál sería el reto fundamental de volver tenemos un compromiso social seguir informar pero cuál podría ser los primeros bosquejos de cómo que ese compromiso social se amplíe a esos grupos vulnerables a esos grupos que van a seguir encerrados a ese grupo que les tenemos que enseñar a personas ya adultos mayores y yo hablando ya digamos de un universo de 80 a 90 años que tienen que aprender pues a ver netflix aprender a usarlos cómo decirles que pueden accesar a diversas plataformas ahorita que ya estábamos tocando con la doctora Torres el internet de las cosas yo creo que el reto social y no sé qué piensen ustedes doctores doctoras cómo le vamos a hacer con los grupos vulnerables después de esta pandemia después de este encierro gracias pues si me permite Jonathan como tú dices la responsabilidad es muy fuerte estamos tratando de constituirnos en una fuente confiable y eso es una gran responsabilidad si una noticia viene de la Organización Mundial de la Salud entonces le hacemos caso si el medio periodístico la publica el New York Times es muy importante lo mismo nos pasa con la UNAM y a veces aunque sea un investigador y aunque pongamos ahí bueno pues las opiniones de este investigador no necesariamente reflejan las opiniones del centro como tú dices en los encabezados es dos puntos UNAM y lo vimos con la noticia esta que hubo sobre la OMS de los expertos que estuvieron discutiendo que si los no sintomáticos reproducían era contagiaban o no pues ahí prácticamente se convirtió en una noticia de la Revención Mundial de la Salud entonces si hay una gran responsabilidad y eso eso es lo que tenemos que tener conciencia de que nuestros sitios porque aparte no son únicamente los micrositios o los sitios sino como estos sitios alimentan otras redes sociales la experiencia que también hemos tenido en el crimen a través de Facebook Instagram y todo lo que estamos haciendo con YouTube es una muestra de que como estos sitios alimentan otras redes y es también otra forma que tenemos que tener otro seminario para evaluar propiamente lo que son redes sociales y sus efectos y en relación al tema de grupos vulnerables pues tenemos que desarrollar formas y proyectos de incidencia específicos me decía por ejemplo la coordinadora del seminario de envejecimiento de la UNAM la doctora Verónica Montes yo que me decía oye Fernando nos han sido muy útiles las notas de coyuntura de ustedes porque hablan sobre cuestiones de resiliencia cuestiones de población cuestiones de efectos los problemas de la violencia impactos en el medio ambiente etcétera es decir generar infografías no tanto estar preocupados por el tema del internet o sea hay medios y nuestra preocupación tiene que ser por generar y tener una fuente confiable de información los medios ya se encargarán precisamente de difundir esa información a través de nuestras notas de nuestros boletines y de la información confiable que nosotros podamos generar y bueno por supuesto sí tener una idea muy clara de nuestros proyectos de incidencia hacia ciertos grupos porque efectivamente una de nuestras notas precisamente tiene que ver con esto de las clases desde casa sobre todo para los niveles de primaria que son realmente en condiciones de mucha precariedad y de qué manera nosotros podríamos eventualmente desarrollar primero tenemos que entender y tenemos que ofrecer algunos tipos de alternativas y respuestas a estas a esta necesidad de determinados grupos específicos el tema de los migrantes por ejemplo el tema de que se ha cancelado prácticamente las solicitudes de condición de refugiado es decir hay una cantidad de aspectos que realmente nosotros podemos abordar entendiendo las posibilidades y sobre todo el trabajo en red que desde núcleos y redes académicas podamos desarrollar yo diría eso gracias perfecto doctor maestro César Romero gracias Jonathan muy rápido tres ideas desde el punto de vista de la comunicación a nosotros nos debe importar más allá de lo que yo digo lo que el otro escuche esto es un concepto que que nos puede ser muy útil a la hora de dirigir nuestra nuestros mensajes como institución la universidad efectivamente es una institución aceptada creída en nuestro país tenemos muchas carencias muchos desafíos y construir ese nuevo nosotros que es uno de los grandes retos y yo creo que más allá de idealizar el pasado hay que reconocer las tendencias y la tecnología no se va a ir se puede imaginar siquiera una crisis de este tamaño sin internet es si si existió 1918 y se murió 2-3% de la población mundial aún en los peores escenarios la comunicación aún con todos sus defectos la comunicación ha tenido creo yo un efecto positivo en que tenemos un segmento muy grande de la sociedad mejor informado que el corrillo del ruido tradicional de los chismes que una comunidad pueda generar y en relación a lo que viene decía yo que no hay que idealizar demasiado yo creo que nadie quiere regresar a 10 horas a la semana en el tráfico estas estos caminos así empezábamos decíamos nos la pasamos en este tipo de reuniones podemos ser más productivos a partir de esta estructura por supuesto la manera forzada y acelerada en que se dio esta migración del gran salón de clases y del chacoteo en las esplanadas a movernos a estas 20 mil aulas que tiene la universidad aulas virtuales pues si genera desajustes pero yo creo estoy convencido que la nueva normalidad va a ser más incluyente gracias a estas plataformas que nos permiten darle la vuelta a varios de los grandes problemas de la vieja normalidad y en ese terreno el contenido es la clave por supuesto así lo creemos sobre todo los que venimos del periodismo decíamos pero tenemos el contenido ya es digital llámese podcast llámese video llámese blog y los universitarios por suerte tenemos muchísima iniciativa tenemos por ahí alguien en DGTIC me daba el dato no lo recuerdo bien pero son tenemos una gran cantidad de sitios y tenemos muchísimo contenido nuestro desafío es sumar integrarnos integrarnos más difundir lo mejor que crezcan nuestros materiales que se vean más y en ese terreno creo que sin duda y los felicito este recursos como esto como este como esta misma reunión son grandes oportunidades de sumar fuerzas seguir sumando fuerzas y tener un mensaje en este caso además no es por ser amables se los juro pero la voz de las humanidades es esencial es esencial será más importante todavía y si la necesitamos y yo que traigo ahorita los temas de los doctores de los otros doctores de los médicos me queda claro que la narrativa va cambiando las inquietudes empiezan a ser la nota una de las notas que salieron ayer es pues que vamos a estar por lo menos un año más con la pandemia muy fuerte entonces más allá de encierro no encierro pues vamos a tener que abrir las agendas hablar de salud mental hablar de violencia de género hablar de economía por supuesto de política y tenemos esta esta bendición de tener herramientas que nos permiten hacerlo al estilo universitario abierto y sumando entonces la verdad felicito y agradezco mucho la invitación muchas gracias maestro romero pues bueno por nuestra parte es todas las preguntas yo quería hablar Georgina ah perdón perdón doctora una discusa no se preocupe bueno yo estaba pensando que esta situación si es es cierto desgraciadamente es cierto que nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar así y que el medio digital desafortunadamente también pues no no tienen acceso todo mundo pero esto ha sido por siglos o sea no todo mundo accedió al impreso no todo mundo tiene acceso a lo digital es una triste realidad pero así es entonces lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en el medio digital porque obviamente que esto va a ser a largo plazo que tenemos que hacer en el medio digital yo veo dos cuestiones primero ir cerrando un poco la brecha digital en cuestión de cómo se utilizan las tecnologías la brecha digital no es nada más aquello que se refiere a si tengo o no tengo herramientas tecnológicas sino también saber usarlas y aquí tendría que pues incrementarse la educación la alfabetización en el uso de tecnologías y otra cosa que yo insisto también muchísimo en medios digitales los contenidos también coincido son la clave pero no nada más en la creación de contenidos sino en la curaduría de contenidos es decir crear y crear y crear contenidos no nos va a servir de mucho si no los organizamos y los podemos recuperar esa es para mí la cuestión que tendríamos que atender en este momento porque obviamente esto ha crecido mucho o sea los contenidos están creciendo mucho cómo vamos a después poderlos consultar ese es un gran reto y yo creo que sería de aquí en adelante tener a la mano los contenidos digitales eso sería gracias perfecto doctora yo siempre tengo esa idea de que no todo lo que esté en línea es la verdad sino antes de algo en línea hay algo que está fuera de línea antes de lo online hay algo offline y yo creo que es importante para nuestra universidad yo coincido con el maestro Romero somos la universidad de la nación y no es si cuestión de pensar por los demás sino pensar con los demás pensar con nuestra audiencia con los otros los que nos siguen los que quieren información y también lo puedo decir románticamente me doy esa licencia doctora Valencia pues también que hay en esperanza por parte de nosotros estamos al servicio de ellos muchas gracias a todos gracias doctora así es bueno muchísimas gracias maestro Romero doctor Lozano doctora Georgina Araceli no están aquí no están sus caras pero han estado presentes desde el digamos la creación de la idea y después en cada uno de los foros Ángel Figueroa y Antonio Sierra Antonio también quedó muy agradecida con toda su sí en verdad que ha sido clave ha sido maravillosa su su aportación que es esta que son estos foros y en efecto te vamos a estar dando lata César yo cambio del usted al tú pero somos estamos en confianza y creo que en efecto las ciencias sociales y las humanidades van a tener la en términos de temporalidad el papel con una temporalidad más larga en términos de la reflexión la interpretación y de ofrecer incluso como decía Jonathan narrativas de esperanza y no solo narrativas tristes dramáticas o digamos desesperanzadoras porque esto es un desastre lo dijo ayer el doctor Samuel Ponce de León y tiene razón es un desastre mundial pero de los desastres se pueden sacar muchas cosas y estoy segura que filósofos literatos filólogos bibliotecólogos historiadores sociólogos tendremos reflexión para rato quiero hablar de años porque esto va a marcar un antes y un después hace y de se se va a reconvertir se van a reconvertir estas siglas porque es un acontecimiento que llegó para marcar nuestra reflexión hacia adelante en todas las dimensiones así es que pues muchas gracias no sé si alguien quiera agregar algo más bueno de otra manera nos despedimos muchas gracias a quienes nos siguieron y ojalá sigan las próximas actividades están todas en nuestra página de la coordinación en nuestra página COVID si tú tienes ahí a la mano el sitio Jonathan para que nuestro público lo conozca sí con mucho con mucho gusto ya nos lo pusieron es covid19.humanidades.unam.mx es correcto covid19.humanidad.unam correcto muchísimas gracias muchas gracias un placer escucharlos gracias gracias a ti Guadalupe muchas gracias gracias muchas gracias gracias a ti gracias a todos hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias.